Mitos, muchas vertientes de cómo se hace un hombre lobo y por qué se hace un hombre lobo, pero casi todas están de acuerdo con que el periodo en el que el hombre lobo va a estar así como de que activo va a ser en el momento de la luna llena. Así que ha habido como mucho debate entre si todo tiene que ver pues como que con esta propaganda de la iglesia acerca de que las personas locas eran lunáticos porque it's a thing que todavía la gente como con desequilibrios mentales, con enfermedades mentales, etcétera, pues hasta no hace mucho tiempo se les refería como locos, ¿no? Y un sinónimo de loco es ser lunático. Entonces, la idea de por qué se les dice lunáticos, o sea, de acuerdo a la iglesia católica, ellos decían que era porque literalmente los ciclos de la luna afectaban a la gente y se volvía loca una vez al mes. Y como que así se explicaban que de pronto en ciertos periodos hubiera como que mucho...